buen día como usted usted como el iba en serio muy bien muy bien hermanito gracias por conectar desde aquí vamos aquí estamos ajustando nuestras cámaras para vernos mejor con víctor x desde los ángeles california a esta hora cinco y media de la mañana lo hacemos madrugar vuestro buen amigo víctor x cómo estás víctor muy bien muy bien despertando despertando usted me disculpa cuando serviste hablando me disculpa no vale no lo mira que noticias nos tienes hay muchas cosas por allí con que comentar mira yo yo quisiera no sé yo sé que tú no tú no manejas mucho ese tema pero es que ayer yo me quedé indignado te soy sincero indignado con una publicación que vi del equipo de de telemundo en las redes sociales de este animador peruano que reclamó al aire en una en un certamen de belleza le reclamó al público productor y yo primero cuando vi el primer vídeo en su momento yo dije adiós o sea y dónde está la capacidad del 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 animador allí para corregir o no o sea bueno la primera persona que dice esto dios mío bravo vamos a aplaudir a seriano veli por qué bueno porque el animador se equivoca cuando lee la pregunta se equivoca está mal escrito y dice medio en vez de miedo cuando le está preguntando a la chica cuál es tu peor medio y entonces ella le dice medio y él le dice si medio medio productor vamos a pedirte fuera de aquí no venga más sí sí exacto eso eso es así por supuesto hay uno puede entender que los productores se pueden equivocar por favor claro que sí claro y aquí comentan lo que yo también quiero traer la población ok se equivocó o mejor dicho ocurrió esta situación etcétera pero entonces se ha armado tremendo show con este personaje que entonces vino hasta acá hasta miami claro buscando fama por supuesto claro los medios de comunicación buscan tener digamos lo que está en el tapete sobre todo en el mundo del espectáculo lo vi en telemundo pero entonces el señor llega al canal y además entonces comienza a insultar a los presentadores del del show y yo digo pero bueno o sea que es esto pues claro efectivamente todo esto forma parte de un show pero yo no creo que bueno no sé no sé hasta dónde realmente hay show y hasta donde realmente hay verdad en todas estas cosas es el problema hacemos por qué los medios de bueno primero lo que estaba diciendo al principio nosotros somos animadores somos animadores hemos estado en un lugar en el que cualquiera se puede equivocar y tú lo tienes que corregir el error fue del animador porque la tarjeta puede decir cualquier cosa una mala palabra y él no tiene por qué repetir la mala palabra el error es de él y de paso despedir al productor en vivo bueno ya ustedes saben lo que eso significa pero lo que es bueno voy a calificarlo porque es tétrico lo que es tétrico cuando vemos a los medios de comunicación serio imitando a las redes sociales no sabemos por qué me imagino que serán los productores que dicen esto es lo que está en boga no pero en boga hay millones de noticias en vez de darle palestra y darle de peso a nosotros tenemos estamos obligados a comentarlo porque en esta ocasión nos toca criticar a un medio serio y del que somos fanáticos porque somos fanáticos de un montón de gente que que ha creado trabaja produce dentro de estos medios univisión y telemundo pero lo vemos con asombro decimos en serio telemundo está haciendo esto o univisión es eso eso y llama la atención y bien está no está haciendo hablar de esto sí sí pero qué forma ser bueno vamos a pasar vamos a pasar esa parte porque como es la gente por aquí no vale la pena ni siquiera vale la pena sí bueno bueno vamos a seguir dice aquí en serio el arremetió con un venezolano que no recuerdo su nombre con frederick oldenburg hermano de freddy oldenburg claro yo yo lo vi por supuesto claro que lo vi el arremetió lo comentó lo dijo pero bueno no voy a hablar no vamos a seguir hablando de ese son más importantes absolutamente más importante y vamos a hacer un vuelo rasante como diría por ahí por los temas que ha sido más virales o menos mirar esta semana y que sin sin duda son importantes como por ejemplo el productor y host de día aprendiz quien también fue y el próximo candidato o estaba luchando para ser el próximo candidato seguro el partido republicano la presidencia de la república de nuevo el presidente trump bueno con estos siete cargos el día de ayer a un par por conspiración por declaraciones falsas por mal manejo de de documentos clasificados encontraron no fue que encontraron una nota que se olvidó sino 300 documentos clasificados bueno es una de las de las noticias más importantes de esta semana y que involucra a un personaje público que además hace televisión produce produce documentales etcétera etcétera y es bueno una especie de icono pop y de paso candidato a la presidencia de la república pero aún un caso bastante grave usted que tiene que comentar al respecto no ya yo hablé sobre el caso por supuesto porque es noticia no forma parte de las noticias del día de esta yo yo sigo pensando víctor no tengo preferencia ni por un partido ni por el otro pero yo sigo pensando que todo esto son estrategias políticas porque si bien incautan o mejor dicho acusan a trump de estos documentos clasificados como el mismo decía el propio tron decía pues también a bailes le incautaron una gran cantidad de documentos además esparcidos por diversos lugares entonces claro y podríamos pensar que aquí la justicia no está siendo efectivamente equilibrada por lo menos es lo que he podido leer y comentar porque al final siento que sí que todo es una estrategia política quizás para golpear al expresidente trump y evitar que llegue a la presidencia pero también decía o hacía referencia yo de víctor que qué bueno que esto no le va a impedir igualmente lanzarse la carrera presidencial porque no hay impedimento de que no hay nada que diga que tú como cambio como el candidato no puedes haber sido acusado de algún delito x entonces esto no le va a impedir a él seguir con esa carrera presidencial pero por supuesto pues le digamos le le golpea algunos piensan que para bien otros piensan que incluso más bien pero un panamá y esto más bien piensan que lo pudiera impulsar todavía más ok perfecto leonel messi miami que maravilla bueno ahora va a ser una hora todo el mundo va a ser del inter miami no tenía mucha vida yo ustedes saben que no soy muy amigo o muy conocido del tema deportivo pero pero algo sé pero también supe que ver pues el inter miami no tenía como que mucha mucha vida en la liga de fútbol pero ahora bueno se va se va para arriba se va para arriba pasaron de 1.6 millones de seguidores a 6 millones de seguidores el día de ayer de 1.6 a 6 millones y bueno hablando de millones los 40 millones por temporada de messi acciones en el club en el futuro contrato con apple tv y con adidas y además una miniserie documental acerca de messi y su participación en el mundial de catar que será la exclusiva de apple tv que apple tv también es bueno el canal exclusivo de la mayor league soccer y transforma a esta liga en una liga que tiene ahí a un icono pop porque messi además de ser jugador de fútbol y bueno algunos por fin que sea el mejor jugador del mundo no definitivamente lo es se ha convertido en un icono pop al estilo de michael jordan por favor para no usar perdóname víctor estaba leyendo que la franela que tenía puesta el día de la entrevista cuando él dijo que era una franela que y creo que es de luis putón se vio como bueno pues de inmediato la franela que tenía cuando digo la declaración entonces tú dices eso sí es ser un influencer hermano eso sí es un influencer y además la entrada que costaban 80 dólares ahora costará más de 500 o entre 400 y 500 dólares cosa que si ya si nos hace sentirnos muy mal por los fanáticos que aman el club de mayo así es así es si aquí no es muy seguido el fútbol pero claro hay gente que lo ama y lo sigue y está pendiente pero te aseguro que a partir de ahora va a ser uno de los deportes más importantes claro por supuesto sí y bueno en el puesto número 3 de este top que estamos haciendo hoy tenemos a chris rock ustedes saben que chris rock es este comediante era muy famoso era muy famoso en los estados unidos de norteamérica lo entrevisté una vez en el df mexicano fue uno de los de los primeros entrevistados cuando hizo la voz de de marchi la jirafa de madagascar ok hace años y muchos años a quien le dio la cacheta a will smith por si no así lo ubicó más rápido rápido recibió una cacheta a will smith y se convirtió en estrella pop bueno chris rock apareció en la nueva lista de personas relacionadas con jeffrey ebbsen este hombre que al parecer dicen que se suicidó en su celda y que estaba siendo juzgado por bueno delitos sexuales tenía una isla un par de islas en las bahamas un avión en el que se olían viajar discúlpame victor a esa lista y ahí aparece gente que tú dices bueno aquí está todo el mundo en esas listas no leí el nombre en serio no estaba pero quiero decir tú sabes a dónde quiero ir hay artistas muy reconocidos que tú dices y toda esta gente fue para allá para esa isla o tenía relación con jeffrey ebbsen de alguna forma pero tommy motola rupert burdo el dueño de las cadenas fox sean parker el manager de justin bieber entre otros el mago neoyorquino david blaine david blaine podría ser que se presentó en la isla en algunos eventos etcétera etcétera pero igual está bien rayado y forma parte de la lista de esta persona relacionada con jeffrey ebbsen y chris rock ocurrió como el lunes que que apareció en la lista y el martes llamó a la policía porque un paparazzi subió por las escaleras de estas escaleras de incendios que hay en los edificios neoyorquinos en el edificio en el sojo neoyorquino y el tipo estaba tomándole fotografía a través de la ventana chris rock llamó a la policía la policía se presentó al paparazzi ya no estábamos pero bueno estuvo involucrado en ese par de hechos esta semana el caballero cacheteado por wilson lo otro hemos estado hablando durante semanas de james fox y el comentario que hacíamos acerca de telemundo ha ocurrido que muchos medios han publicado las versiones de supuestos amigos miembros de la familia de james fox pero no mencionan a nadie evidentemente porque hay una orden de corrin fox y es no dar información acerca de lo que está ocurriendo al papá pero un columnista llamado ella y benza que ha tenido programas de televisión aseguró un podcast hace una semana el podcast el podcast se llama ask doctor drew que james fox fue hospitalizado después de que le pusieran la vacuna del mago y que eso le había generado un coágulo en el cerebro pero ayer el manager de james fox o su equipo de management alguien del equipo de management dijo que esto era absolutamente falso y también dijo que no podía no podía dar más información porque la orden de la familia era no dar información a la prensa entonces james fox todavía no hay ningún lo que estábamos comentando ayer el viernes pasado cuando ayer el viernes pasado cuando cerramos la transmisión era que bueno no hay ningún vídeo no hay nuevas publicaciones en la cuenta de cobring fox no publica hace como dos semanas y ayer publicó una historia de un comercial la última publicación es un comercial de una computadora de algo que tiene que ver con computadoras pero no se sabe cuál es la condición médica física de esta súper estrella jamie fox y el mundo está en sus seguidores por supuesto muy preocupados por por lo que pueda estar ocurriendo sabemos que está haciendo desde una clínica que se especializa en ataques al corazón en coágulos sanguíneos etcétera etcétera y bueno estamos esperando que sea corin fox y de nuevo su equipo de manejo quienes o sus abogados que nos comuniquen cómo está pero hay muchísimos medios de comunicación que oye cuál será la verdad la verdad de todo ese de toda esa historia de fox porque no la verdad de jv fox es que debe estar mal debe estar atendiendo una complicación lo que no sabemos es de qué tamaño de qué tipo es la complicación pero ya porque evidentemente ya no da la información y no tenemos más allá pero algo malo está pasando con la salud y grave está pasando con la salud de james fox que ya hemos comentado ha tenido bueno problemas gravísimos sacaron pistolas en el set por ahí ya por ahí comenzó todo y terminó en esta especie de bueno serio bueno nosotros también entraríamos en el en el allí donde está ella y benza suponiendo no pero no sé a veces uno piensa ser una estrategia de corin fox para alejar toda esa serie de informaciones que estuvieron alrededor de james fox por el tema la pistola la pistola las crisis que le dieron los gritos despedir a los directores al productor ejecutivo de esa película back to action o sea podría ser que el papá si tiene un un problema mental y que esto puede ser parte de la estrategia de ella para cambiar un poco los los titulares para cambiar no sé la presión la apreciación del público quién sabe si la verdad que habría que no sé yo digo que el tiempo lo del tiempo es el que determina todo al tiempo sabremos qué va a pasar o qué ha pasado con él realmente el otro tema de alejandro sanz que hace unas dos semanas publicada en su cuenta de en sus cuentas sus redes sociales que prácticamente que estaba deprimido que no se sentía bien que estaba mal que a veces no quería ni estar eso bueno impresionó muchos seguidores comenzaron a investigar luego dieron información acerca de que alejandro sanz de nuevo ha tenido problemas con un manager alejandro sanz ha tenido muchos problemas con manager se ha cambiado de manager constantemente desde hace unos años de hecho su manager de 27 años se llama una señora se llama rosa no recuerdo ahora el rosa la garrique lo demandó por 5.6 millones de euros en el 2019 y ganó de la demanda cuando alejandro sanz tomó la decisión de no seguir trabajando con ella a partir de allí alejandro sanz comenzó a a presentar problemas pero ya en el 2006 había participado alejandro sanz en un escándalo que ha sido bien ha protegido bastante su vida privada participó en un escándalo en el que metieron preso llevaron a la cárcel a su mayordomo y a su a la esposa del mayordomo a la gente que trabajaba con él porque estaban vendiendo una exclusiva acerca de su hijo alexander que sabe que alejandro sanz tenía una relación extramatrimonial mientras está mientras estaba casado con jade y mitchell tenía una hija con ella y prácticamente bueno y tuvo un hijo llamado alexander en esa época no querían él no quería dar información acerca de quién era la mamá y este mayordomo estaba vendiendo la información a la prensa lo mandaron a la cárcel al mayordomo si lo metieron preso ese día y a la señora no a la esposa no porque pagó nada una fianza de cinco mil dólares total que lo que se dice ahora es que un manager o alguien a quien mejor amigo de él encargó la última gira esta que está en la que rota etcétera 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 es lo que se ha dicho con respecto a cuál es el madre magnum de problemas de lo que se está viendo envuelto a alejandro sanz como para que haya publicado eso y de paso también bueno terminó con la novia actual en estos días en medio de todas estas de toda esta tensión que hay con respecto a él bueno lo que sí ha dejado la evidencia es que bueno que un ser humano como cualquier otro víctor absoluto y que había vivido momentos duros difíciles claro que no es normal que cuando una artista de la trayectoria por ejemplo de sanz hace este tipo de comentarios y es inevitable que cualquiera se alarme que diga me siento mal estoy mal no sé estoy tengo momentos de desesperación que sé yo todo lo que comentó porque bueno porque es difícil para para cualquier personaje público decir abiertamente lo que sientes y inmediatamente se despiertan tantas las tantas alarmas por todo lo que ya sabemos que ha ocurrido con otras grandes artistas otros grandes artistas que bueno que han terminado no muy bien precisamente por problemas bueno de depresión de tristeza de tantas cosas que puede vivir cualquiera no si esa presión es exactamente exactamente esas presiones a las que se ven en las que es en las que se ven involucrados pero todos los seres humanos pero ellos como un poco más de dificultad porque tienen al ojo público ahí sobre ellos vigilando cada movimiento de esta de esta superestrella y hablando de eso tom holand que ustedes saben que es el el que se va a estrenar una película una serie hoy acerca de él de un tipo que participa en un tiro supuestamente participa en un tiroteo nueva york en 1979 dan soliman este personaje es interpretado por tom holand en una serie exclusiva de apple tv se estrena hoy va a estar en pantalla hasta el creo que 28 de julio se llama the crowded room y tom holand ya habíamos conversado acá que había publicado en sus redes sociales que necesitaba un descanso por su salud mental y él a lo que se refería es que entrar en este personaje de any soliman y en este thriller psicológico formar parte de este thriller psicológico el crowded room lo afectado o lo afectado personalmente lo acepta lo afectado psicológicamente y desea retirarse por lo menos por un año a descansar pero pero retirarse de las redes sociales sino retirarse completamente sino actuar hasta hasta dentro de un año que quiere estar retirado por su salud mental en lo que ha explicado ya en varias entrevistas pero bueno después de aquella publicación esta serie de clave de club de club y ya no vamos a ver la liga post y vi se llama de cabo del mundo ok tuve con emmy rossi y con amanda siempre para las siete como no claro hay en mi cuenta y el público parte del trailer si quieren verlo estamos a la hora bueno déjame verlo ya le di like por favor gracias gracias guarda comparte y comenta y comenta guarda comparte y comenta piqué clarachía perdieron perdieron en españa un fallo de 8 de junio la posibilidad de que el paparazzi jordi martín no siguiera persiguiéndolo para tomarle fotografía el juzgado tomó la decisión de que no hay delitos en que el paparazzi le tome fotos ellos habían pedido una orden de alejamiento más de tres mil metros luego cambiaron eso a un kilómetro pero al parecer bueno ahora no tienen derecho a que eso ocurra porque el fallo es que jordi martín está haciendo su trabajo está tomando fotografía y allí es donde viene la discusión que siempre hemos tenido en este espacio acerca de hasta dónde llega el derecho de jordi martín o de los paparazzis y hasta dónde llega el derecho de las celebridades sabes y hasta dónde es acoso o no jordi martín decía que había visto a clarachía en un par de oportunidades en un año nada más no es que estaba detrás de la puerta de su casa todos los días simplemente bueno les tomó fotografía porque son son celebridades y otra cosa de las que ha dicho en algunas entrevistas y en esa si tiene razón es que cuando clarachía comenzó a salir con piqué sabía que iba a formar parte de millones de titulares en medios y redes sociales en todo el mundo no está saliendo con desconocido así que y él dice y lo está manejando bastante mal y la verdad es que ya sabemos que pique que este tipo de eventos los maneja muy mal mira te preguntan aquí acerca de salen doherty la actriz de beberry hills que bueno anunció que tenía que el cáncer que tiene un cáncer de mama y que se le llevó se le extendió al cerebro creo que es algo así así es así es bueno eso fue también una noticia esta semana bastante triste absolutamente triste una superestrella de los 90 de beberry hills 90 210 que el código costal de beberry hills y está bastante mal tiene 52 años de edad si una hermosa actriz que bueno está sufriendo lo que muchos seres humanos también enfrentan que esa lucha terrible contra que fuertes que fuertes sí ojalá para recuperarse porque guau imagínate o sea le hizo metástasis pues digamos de alguna manera la el cáncer sí duro 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 y terrible no solamente para para ella y de aquí bueno apoyamos a todas esas personas que están luchando contra el cáncer día a día nombre la mencionamos a ella porque la estrella pero hay tantas y tantas personas que están luchando por esa terrible enfermedad todos los días alguna recomendación para este fin de semana bueno ya viste una la de la nueva serie donde trabaja alguna otra que me quieras recomendar declarar el truco se llama dan y sale ustedes saben que ya les recomendamos jugar que esta serie de acción de arnold scharsenegger pero ayer se estrenó un documental de arnold scharsenegger que es una serie documental me quedé dormido viendo el primer capítulo ayer es súper va al detalle desde el primer capítulo cuesta como comenzó siendo físico culturista como se enamoró de ese deporte esa actividad que estaba haciendo en el momento por qué fue al ejército habló de su papá que era un policía cómo era su carácter el carácter de este policía austríaco recuerden que austria bueno hitler era austríaco y austria estuvo participando de la segunda guerra mundial habla acerca de la depresión que sufrieron estos hombres cuando perdieron la guerra y como como en medio de ese síndrome postraumático que sufrieron golpeaban a sus hijos lo golpeaba el papá pero a los vecinos también lo golpeaban los otros papás que están pasando por lo mismo bueno él ha hecho declaraciones recientemente acerca de que de que el papá había apoyado a hitler y que no se siente nada orgulloso acerca de eso y en hecho cuenta en la en el capítulo que él en algún momento pensó que decía será que yo no soy hijo de mi papá será que yo soy hijo de algún soldado americano y tratando de contar esa especie de fascinación que tenía por los estadounidenses norteamérica y que decía en esa época cuando no tenía 16 15 o quizás menos que quería salir de ahí que quería salir de austria que quería salir de estados unidos bueno muestra la casa donde se crió etcétera etcétera más adelante que no he llegado ahí porque apenas vi parte del primero va a hablar sobre bueno sus problemas de san que arnold tuvo un hijo con la persona que trabajaba en su casa se portó mal se portó mal se portó tan mal que tuvo un hijo con con la persona que trabaja en la casa y cuenta los detalles acerca de cómo se lo dijo a maría schreiber que la ex esposa de arno yo recuerdo ese momento que fue un súper revuelo no así que la recomendación de schwarzenegger ok está en netflix no sé está en eso creo que de cinco o seis capítulos y cinco horas es interesante ver un poco la historia creo que además que él fue un hombre que revolucionó el mundo del físico-culturismo en su momento antes de ser estrella cuando pues comenzó digamos ese boom en la década de los que sería 70 más o menos si creo que 70 80 sí como 70 80 y si fue uno de los fue definitivamente el más importante porque fue como el que se convirtió en la verdadera estrella de hollywood que mucho luz ferrino que nacía de hoy cuando se transformaba también fue físico-culturista y bueno hay muchos otros que él habla de hizo hércules cuando él era un niño y cuando lo vio a este a este tipo en un afiche luego lo vio en la en la película fue cuando se enamoró del cine y comenzó a seguir a esta especie de héroe que es quien lo inspira a convertirse en físico-culturista está súper interesante el primer capítulo me quedé dormido porque estaba muy cansado pero no porque es fastidiosa ni nada pero bueno se lo recomiendo disney plus tiene avatar la estrenaron ayer o antes de ayer yo sé que ya vieron a estar pero no está mal verdad de nuevo y en tiene plus e e prime estrenó estar ya ustedes saben que es una una película protagonizada por kate blanchett acerca de una directora una directora de orquesta que no existe de hecho que no existe exactamente está inspirada en hechos reales pero en una directora real los directores reales aparece dudamel allí en la película como una referencia con una referencia ahí la tienen en prime si no la han visto véanla si la no todas las indiana jones preparándose para o para que la gente se ponga al día o se vuelva a conectar con el mundo de indiana jones también las tiene disney plus y el 16 de junio se va a estrenar taylor rey 2 2 o misión rescate 2 o extraction 2 en netflix protagonizada por tor chris jamesworth la primera bueno es como una especie de 007 no se sabe ni cómo este hombre sobrevivió pero lo hizo y aquí está la segunda parte se estrena la próxima semana 16 de junio son las recomendaciones bueno gracias víctor gracias de este me quedo con la de tom holland esa es la que con la que me quedo yo siempre las algunas a mí no me pero a él me quedo con algunas de las cosas que sí o sea de todo siempre escojo una que otra porque no siempre la pega no mentira 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 bueno yo vi gracias a ti y me encantó de verdad que es una película más oye por cierto tienen que verlas esta recuérdame está en prime no creo que tienen que verlas porque además sobre todo aquellos que vivieron la década de los 80 el soundtrack de esa película y hoy de creer cabeza en ochentoso total tiene que ver y me encantó el manejo de la música especialmente en esa película recuerda que el director es ben affleck y y bueno también su productor ha emitido pero su director y hace un tremendo papel mate así es muy bien es verdad tienes razón más tengo muy muy buen papel y amigo víctor nos despedimos gracias por conectarte como siempre todos los viernes con estos importantes siempre estas importantes noticias del mundo del espectáculo de lo que ha ocurrido durante toda la semana gracias por por esta conversa como siempre tenemos aquí el programa todos un maravilloso día y a ti víctor fuerte abrazo y ya lo sabes se te quiere ok para despedir y quiero decir algo mauro mauro por favor la próxima semana no puedo salir al aire si está este tipo quítalo de allí por favor quítalo sácalo ok sí claro yo le digo otra persona que venga por mí o haz tú el programa y ya no se puede así producción producción no se puede ah ya quién está yo no voy a estar aquí gracias gracias Gracias, buen día.